Ahora sí, ya estamos de regreso en espera que se conecte Juan Carlos Garduño y también Aarón Soriano, pero ya está con nosotros el hombre que estábamos esperando desde hace ratito y justamente también en una nueva faceta, Coach Eric Fischer, muy buenas tardes y agradecerle como siempre el tiempo y la disposición que tiene para estar con nosotros hablando de fútbol. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí. Estoy gozando de estar sano con mi familia, con mi esposa y mis bebés aquí en casa y como te estaba platicando ahí antes de conectarnos es como nuestros días están bastante llenos aquí. No sé si que pueden ver, pero estoy aquí con mi hija, mi hijo está durmiendo la siesta ahorita, pero los días para nosotros están bastante, bastante llenos. Bueno, Coach, precisamente pues lo comentábamos hace ratito antes de entrar al aire, no son vacaciones y también obviamente el tiempo se les pasa muy rápido en esta nueva etapa. Así es, no son vacaciones y nosotros en Google Lab todavía estamos conectados con nuestros jugadores, con la oficina, utilizando exactamente Zoom y otros foros ahí de juntas, pero también es una gran oportunidad de trabajar en nosotros mismos y el reto siempre es de ser la mejor persona que puede ser y hoy en día me toca ser el mejor esposo, mejor papá que puedo ser y hasta que mi mujer dice que limpio un buen baño. Entonces estoy aprendiendo a hacer todas estas cosas aquí en la casa y gozando de... Aprovechando, ¿no, Coach? Porque como bien lo sabemos, los coaches también están mucho tiempo fuera de casa. Es muy difícil también el convivir con la familia y esto también de lo malo, pues lo bueno, ¿no? Recuperar lo bueno. No, así es. Yo pensé que mi mujer me iba de matar, de tenerme en casa el tiempo completo, pero estamos conviviendo de forma excelente. Seguimos enamorados, shalala y todo esto, pero en serio de estar con los bebés y mi hijo ya está empezando de caminar y de poder, ¿no?, pasar tanto tiempo ayudando él y ella, mi hija, y viéndolos crecer y jugando con ellos. Es una bendición de recordar que estamos sanos y tenemos que quedarnos en casa. Mantener la salud es la cosa más importante y esperamos todos que vamos a poder volver a algo más, una vida más normal pronto, pero si mantenemos nuestra salud, tenemos familia, tenemos amor, somos hombres ricos. Eso, que ni qué cucha, agradecerle precisamente esto, el que nos comparta la otra parte, lo que no vemos precisamente allá del emparrillado. Héctor Marino, ¿cómo estás?, bienvenido, te damos la, ahora sí que de nuevo la bienvenida, ahora ya con el coach Eric Fischer. Ernesto, Juan Carlos, que está ya conectado, muy buenas tardes, coach Eric Fischer. Yo quiero preguntarle, para iniciar la plática de fútbol, ¿qué es para usted, coach, ser head coach de una institución de tanta historia, de tanta prosapia en el fútbol y en la educación, ¿qué representa para usted ser head coach de los aztecas de la UDLAC? Realmente, es un privilegio, es una gran responsabilidad. Yo recuerdo en como 2006 o 2007, yo fui a la UDLAC por la primera vez y yo estaba planeando de volver allá a los Estados Unidos y cuando yo entré al campus, yo vi lo que es la UDLAC aprendí sobre todo la historia y también la excelencia académica, además de la excelencia de fútbol americano. Yo decidí quedarme en país, aquí en México, esperando por ese puesto de abrir. Yo tuve la buena fortuna de estar seleccionado por Dr. Derbez y Dr. Tamborino en 2009, presidente, head coach de liderar ese programa. Entonces, un gran orgullo y yo tengo la responsabilidad de generar una cultura, pero una cultura que está al par con la cultura general de la UDLAC y de los valores y visión y visión de Dr. Derbez. Esto es algo que yo creo que lo hemos hecho bien. Estoy muy emocionado por 2020. Me encanta la dirección en que estamos yendo esta temporada y yo confío que nuestros jugadores y coaches vamos a manejar esa situación bastante bien y si tenemos la oportunidad de pisar el campo en 2020, vamos a ser en un equipo donde tiene excelente otra vez. Otra pregunta que yo me hago y hace mucha gente de Coach Fisher muy amable por su respuesta. La gente se pregunta ¿en dónde jugó usted fútbol americano y en dónde coachó usted fútbol americano además del colegio americano que de ahí yo lo conozco bien? ¿En dónde jugó? de Missouri yo agresé de la prep en 1988 entonces yo tuve la oportunidad de jugar balancesto o fútbol americano ahí en la universidad pero honestamente yo fui mejor jugador de balancesto entonces la beca fue completa de balancesto y yo jugué balancesto en la universidad de Ávila en inicios de los 2000 no siento voy a pasar mi hija a mi mujer pero ya yo jugué hasta la prep en fútbol americano balancesto en la universidad y es una razón que yo creo que la forma en que jugamos tenemos que volver a jugar balancesto sobre el el pasto y lanzar el balón 50, 60 veces abrir los espacios y ese es el juego que a mi me encanta es el juego que nos llevó a ser dominantes entre 2013 y 2000 realmente 17 16 entonces estamos buscando volver a ese tipo de juego en 2020 Juan Carlos Garduño como estas te damos la bienvenida ahí habías tenido unos problemas pero bueno ya estas ahí con nosotros como estas bienvenido ya listo para hablar con el coche Eric Fisher coach muy buenas tardes un saludo un fuerte abrazo y ánimo en esta contingencia una pregunta que yo tendría he seguido su trayectoria es más desde el colegio americano quisiera saber coach el sistema de juego que usted ocupa es un sistema innovador hasta para muchos conservadores un poco irresponsable a veces jugárselas en cuarta oportunidades este sistema de juego lo tiene arraigado en función a qué coach en qué visión en qué misión del juego tiene jugarse las cuarta oportunidades tratar de sacar los dos puntos en conversión me gustaría su punto de vista coach realmente todo eso está basado en los números y yo sé créeme hay gente ahí adentro que creen que yo soy caprichoso por hacer esto o que soy arrogante pero el reto del coach es poner sus jugadores hay en la mejor posición para ganar entonces cualquier cosa que estamos haciendo lo hacemos por el análisis estadística y los números nos muestran que esa es la cosa correcta de hacer la única cosa que me frustra es que ya otros equipos están empezando a hacer lo mismo si recuerdas ahí el último partido de la temporada regular en Monterrey nosotros fuimos tres o cuatro vemos un cuarto down en un primer drive convirtiéndolos por el touchdown después Monterrey recibió el balón hicieron exactamente lo mismo ellos convertieron tres cuatro downs en ese drive y fútbol está cambiando entonces yo leí yo creo que en dos mil no sé diez o once un tesis doctoral desde un profesor de la universidad de california berkeley y eso es cuando yo empecé de pensar ok tenemos que ir más y más en cuarto down y hasta que mi papá cuando estaba vivo viviendo siempre estaba enojado conmigo para jugar tanto en cuarto down entonces yo tuve que intentar de convencer él también pero los números muestran que es la cosa correcta para hacer entonces eso realmente es de donde viene coach otra pregunta en relación a los conversiones que no se han realizado o las cuartos cuartos down les ha costado campeonatos a los aztecas dicho por mucha gente ex azteca y afición de los aztecas qué opinión le guarda esa crítica que le han hecho el perder campeonatos por tomar esas acciones y no ser más conservador están equivocados esa es parte de reacción de cualquier fan o cualquier análisis pero cuando lo ves los números ellos no ven ahí los cuartos downs que hemos convertido más temprano en el drive o antes en el partido y cómo estamos anotando puntos de esos no siempre vamos a estar 100% en las conversiones entonces en los últimos años hemos estado en situaciones a donde los últimos jugadas han sido como un cuarto down que no convertimos pero no significa que no fue la mejor decisión a lo mejor la ejecución estaba mal quizás yo elegí una mal jugada quizás yo no entrené esa jugada suficiente para poner a los jugadores en posición pero tienes que ir con tu mejor jugada en cuarto down especialmente cuando el partido está ahí en Valencia pero en ningún juego en ninguna jugada define un partido es un partido de más de 200 jugadas entonces no hay una jugada que define el partido es parte de entonces lo que pasa en el segundo cuarto también es muy importante pero la gente aficionados ellos van a quedar con la última jugada y entiendo esa razón que deporte es tan importante porque esa pasión ahí los aficionados eso es lo que genera la emoción entonces también por generar esa reacción aunque sea negativa es parte de responsabilidad de ser head coach y también solamente yo les digo recuerden todos los cuartos downs que convertimos y cuántos partidos cuántos campeonatos nacionales hemos ganado por jugar en cuarto down también gracias coach que obviamente como bien lo comenta el coach se le cuestiona cuando cuando no lo logra pero cuando lo lo convierten pues todo es felicidad ¿no? uno de los que no les gusta el sistema de juego es el señor Juan Carlos Garduño por eso hace la pregunta dice que y obviamente es a lo que vamos dice que justamente usted utilizó la palabra ¿no? muchos llegan a pensar que puede ser arrogancia el saber a lo mejor la capacidad de los jugadores del sistema y eso pero usted lo acaba de comentar usted se apega a sus números a sus estadísticas que al final de cuentas este deporte se trata de eso de números eso es la otra cosa es que yo puedo por Garduño pregunto para ti ¿qué es la cosa más importante en el juego de fútbol americano? coach se tiene que ganar no no para mí pero ganar todos quieren ganar en sábado pero ¿qué es la esencia del juego? la formación de los jugadores como una entidad académica la que representamos eso completamente de acuerdo contigo pero estamos hablando adentro de la competencia como tú hablas de por qué jugamos en cuarto down pero a mí la cosa más importante en el juego de fútbol americano durante un partido no hablando de formaciones agresando jugadores y yo digo otra vez que nosotros hemos agresado más jugadores que cualquier programa en los últimos 10 años con 98% agresados pero la esencia del partido es el balón y muchos hablan ahí de terreno de campo vamos a chutar para ganar 40 yardas el balón es más importante que posición de campo en nuestra filosofía otros creen apuestar mucho más por dónde está el balón no puedes anotarse en el balón un jugador nunca ha anotado un touchdown solamente el balón anota entonces nosotros vamos a hacer todo posible para tener el balón y esa filosofía de la ofensa que vamos a intentar no chutar en la defensa queremos quitar el balón del otro equipo porque el balón es la esencia del juego coach yo estuve en el juego desde el 2017 contra Puma seguro que terminó en tiempo actual el partido usted se tuvo una conversión con con Retana este para meter los dos puntos y Pumas detuvo a a Retana antes de entrar a las diagonales desde mi punto de vista creo que a los aztecas les costó irse a tiempo extra esa jugada yo creo jugar mucho al filo de la navaja sé que no existe un librito como decía Raúl Rivera no hay librito para fútbol pero también debe haber ciertas coincidencias en tener un trabajo de juego un plan de juego para el plan de juego así lo tiene diseñado usted para meter conversión de dos puntos y jugárselo en cuarta claro que sí y eso es algo en 2016 en el campeón de campeones contra Tigres como fue nosotros que hicieron nosotros en las conversiones de dos puntos mismo lado la metió esa es la cosa él fue 3x3 entonces nosotros ganamos un field goal extra en este partido en 2016 él convirtió 21 de 26 two point conversions entonces los números dicen que yo soy un tonto si no sigo haciendo esto en 2017 no tuvimos la misma tasa de éxito el primer partido sí fue contra Pumas yo creo que dejamos de hacerlo después de como cuarto partido porque no tuvimos el mismo éxito pero cuando algo es exitoso quieres seguir haciéndolo hasta que la defensa te para entonces es muy válida la pregunta es muy muy válida pero siempre hay dos ópticas en cómo vas a ver una cosa ahí dentro del campo y también en la vida ahí está Juan Carlos de eso se trata de hablar de fútbol Héctor Marino que nos comentas al respecto escucho la plática y se me hace muy interesante escucho a Juan Carlos sus cuestionamientos escucho al coach Eric Fischer yo tengo unos puntos de vista quizá un poco de partida diferente yo nunca he visto nunca una estadística que hable de que se la debe de jugar uno en cuarto down por avanzar y me refiero a una cosa son puntos en el juego en el cual se jugó la mitad en la utla contra Toluca y se suspendió porque llovió demasiado y había rayos se reinició en el Tex Santa Fe y era un juego de dos cuartos de dos cuartos únicamente tenía que haberse planeado para eso los aztecas de la utla jugaron en el tercer cuarto su yarda 25 un cuarto y más de 10 yardas por avanzar no lo hicieron y ahí se acabó el juego ahí se acabó el juego nunca regresó utla para ser contendiente contra Toluca pero bueno ese es un punto de estadística el último campeonato fue en 2016 y fue un gran juego contra Tigres en Nuevo León estuvimos ahí lo vimos y yo creo que mucho de lo que revivió Tigres fue lo que dejó de hacer la utla fue un buen juego pero siento que la utla dejó vivir a Tigres luego fue 2017 2018 y 2019 mi pregunta es ¿cuál es su sensación con ese apoyo que usted tiene con esa institución que representa con ese material humano haber dejado en el camino 2017 2018 y 2019 el campeonato ¿cuál es su sensación? obviamente es que la sensación es que tenemos un gran hambre para volver ahí a la cima tenemos un gran hambre para preparar para ser el mejor programa del país para ganar un campeonato y esa es parte de en estos años no hemos sido los campeones no hemos hecho las cosas suficientes bien para ganar campeonato aquí en México entonces la sensación para mí es volver a trabajar analizar qué podemos mejorar y más que nada es volver a nuestra filosofía y dejar de intentar decir cosas que no somos excelentes en esas cosas destacar en una o dos cosas solamente y ser los mejores de países en esto para que podamos volver a ser el mejor programa del país esa es su sensación en el 2020 muy respetable y ojalá y lo logre por sus intereses pero yo me refiero estrictamente todo el apoyo que hay en la institución es de veras impresionante y de llamar la atención el material humano que ha tenido en el 17 en el 18 y en el 19 y yo a lo que me refiero es cuál es su sensación de con todo eso no haber logrado el campeonato ¿sí? y otra cosa dígame yo te contesté la pregunta es que lo que estamos haciendo es buscando adelante y en esto 2017 no va a volver 2018 no va a volver 2019 no va a volver lo mismo que 2013 2014 2016 2010 no van a volver lo que tienes que hacer en la vida es buscar adelante tienes que analizar el pasado para tomar mejores decisiones y preparar y me encanta la actitud del equipo hoy en día me encanta el hecho en que estamos un equipo joven tuvimos muy muy buenos jugadores y muchos de ellos habían estado con nosotros por 7 años y eso es algo que yo digo es bastante difícil de cochar gente de la universidad por esa cantidad de tiempo entonces yo vi un equipo en 2020 que tiene muchísima hambre me da más recuerdos de nosotros como 2013 2014 que esos jóvenes están luchando por estar en el campo y mostrar todo el país que grandes son ellos entonces nosotros hemos tenido un gran pasado pero estamos enfocados en el presente y en el futuro entonces la sensación es es una nueva generación es un nuevo momento por ellos de pisar el campo y mostrar cada uno de ustedes que los aztecos no somos muertos que los aztecos son el equipo protagonista el equipo que debe estar batallando por un campeonato nacional en 2020 y eso a mí me emociona mucho estoy bastante bastante alegre cada día llegando a la oficina con los coaches porque tenemos los hombres correctos ahí en las oficinas y ese es el primer paso pero también tenemos los hombres correctos ahí en el campo entonces por esto estoy bastante bastante emocionado por 2020 y el proceso de preparar para jugar una última pregunta bueno en este bloque que me toca usted mencionaba ahorita que usted juega con el balón cosa que es muy cierta y respetable pero yo siento que también dentro de las funciones y visiones que debe de tener uno en el campo es posición de campo y tiempo el fútbol es el balón cómo lo muevo pero en qué parte del campo estoy y qué tiempo tengo y qué material tengo para hacer eso no nada más es el balón no, claro que sí pero no puedes anotar sin el balón entonces hay filosofías diferentes es un poquito más old school de pensar ahí en terreno es muy respetable pero nosotros hemos tenido muchísimo éxito en la última década y cuando veas la cantidad de partidos que hemos ganado yo creo que nuestra filosofía sirve bastante bastante bien y entiendo por qué la gente quiere cuestionarlo y ese es el trabajo de ustedes como analistas y pueden pero no nos vamos a cambiar si es algo yo siento que tenemos que estar más agresivos y entrenar más por esas situaciones entonces el balón es lo más importante y hay hay oportunidades o hay situaciones en el partido cuando tenemos que chutar o decidimos nunca tienes que hacer esto pero decidimos hacerlo porque los números nos muestran que eso nos da mejor oportunidad para ganar el partido es muy metido en los analytics si ustedes están viendo durante partidos hoy en día NFL y también de NCAA tiene probabilidad de ganar y las decisiones que los coaches hacen cuando están jugando en cuarto o entregando el balón en cuarto down aumentan y disminuyen la probabilidad para ganar el partido entonces la decisión popular o de moda lo que ustedes quieren muchas veces disminuye la oportunidad para ganar el partido entonces nosotros hacemos eso por una razón no es caprichoso pero también respeto que ustedes no están de acuerdo y es la razón que es divertido si cada partido si cada equipo jugaba igual no será divertido por ustedes de analizar ni por los aficionados de elegir su equipo favorito yo entiendo mucho lo que dice y es muy respetable y es bonito el platicar es interesante y usted habla de resultados y para mí el resultado es que su último campeonato fue en 2016 17, 18 y 19 con un gran material con mucho apoyo detrás con mucho con mucho que hacer no han sido campeones de hecho hablando de resultados el último juego la final contra Monterrey en Monterrey creo que Azteca no llegó jugó por debajo de la expectativa que tenía el mismo equipo yo pienso que usted y la situación hubo una diferencia que se marcaba mayor a lo que realmente podía haber sido en la realidad en eso estoy completamente de acuerdo contigo y si ves cuando yo veo las fotos de mí después de este partido si yo estaba decepcionado con cómo jugamos ellos nos dominaban ahí en frente línea ofensiva defensiva nos dominaban y eso es algo que yo no estaba esperando entonces es algo que estamos atacando directamente porque fueron un equipo más físico con más deseo que nosotros y eso es algo que tenemos que cambiar el primer día de enero cuando volvimos y ese es el punto que estamos atacando más que nada es volver a tener esa hambre qué importancia tiene el juego para ti qué importante es ganar un campeonato y una de las cosas bastante buena hoy en día es nuestro equipo la gran mayoría de sus jugadores no han ganado un campeonato o no han sido protagonistas en un equipo que han ganado un campeonato entonces eso yo creo que está motivando todo el programa en 2020 entonces yo estoy más yo creo que alegre motivado y también los coaches y también los jugadores entonces tenemos que celebrar todos los éxitos que hemos tenido en el pasado pero recordar los campeonatos del pasado no nos van a ganar campeonatos en el futuro entonces lo que estamos otra vez haciendo es preparando por 2020 y la palabra ahí es preparando no esperando por la temporada no esperando por sábado de los juegos para intentar motivarnos y lo que yo tengo que hacer como head coach es asegurar que todos los coaches y todos los jugadores entienden nuestra misión y visión y perdimos eso el año pasado cuando hablas de eso tuvimos muchas distracciones ahí al fin de la temporada porque nuestros jugadores tuvimos gente adentro de nuestro programa que tomaron algunas malas decisiones y la cosa más importante no podemos enfocar en fútbol americano estamos distraídos entonces primera cosa en cualquier organización es misión y visión y espero no espero yo sé que hemos hecho mejor papel yo como head coach he hecho mejor papel en eso en 2020 y eso es mi responsabilidad y privilegio de hacer solamente espero que tenemos la oportunidad de mostrar a ustedes y todo el país en 2020 que hay una temporada y qué tan grandes que podemos ser en 2020 ahí están las palabras de Héctor Marino y del coach Eric Fischer muchas gracias Héctor ahorita estaremos dándoles la palabra el señor Aronso Reano no se puede conectar ahorita estaremos haciendo otra pausa para que se pueda conectar voy a mandar rápidos saludos a Iker Ayala a José Luis Olvera a Claudia Flores a Murrieta Abel a Alejandro Aguilar todos muy pendientes de lo que nos comenta el coach Eric Fischer a Arturo Galván a Joshua Romero a Lupita Guerrero a Iván Soria a José Humberto Noriega a todos un fuerte abrazo Juan Carlos vamos una pregunta para el coach Eric Fischer y haremos una pausa para que ya estemos todos ahora sí a ver si ahora sí ya podemos estar todos para hablar de fútbol una pregunta le gustó cómo quedó el sistema de UNEFA ya integrado los aztecas en estos grupos no vamos a entrar contra el TEC de Monterrey sé que fue un poco arbitrario por parte de UNEFA como integraron los grupos le gustó cómo quedaron integrados los grupos este coach ay claro que sí pero antes de contesto esto bien déjeme mandar un saludo a José Noriega The Big Cat escucho que él está escuchando y eso me hace pensar él yo creo que ha convertido mejor cuarto down en la historia de los aztecas cuando estuvimos por debajo por 12 puntos en 2016 y Diego lanzó un poquito detrás de él pero Big Cat te dio la oportunidad tú hiciste un gran gran atrapada quizás una de las mejores atrapadas en la historia de los aztecas entonces saludos saludos te quiero mucho y volviendo ahí a la pregunta estoy súper súper contento ahí con el calendario de UNEFA este año hemos estado buscando jugar juntos por realmente una década desde que salimos quisiéramos encontrar la manera en que pudiéramos resolver nuestros problemas y jugar el calendario más atractivo por todos los aficionados y por los jugadores entonces nosotros tenemos un calendario bastante bastante competitivo no hay un partido fácil en nuestro calendario entonces yo estoy súper satisfecho y también todos en la ULAP estamos muy emocionados de ser presidente de la UNEFA que buscarán cambiar al formato de 10 a 12 grandes dependiendo cómo sea la temporada llegara a jugar ¿está de acuerdo usted en 10 a 12 grandes o quedaría así como está? ¿cuál sería su punto de vista y esto para la equidad de la competencia? Realmente no estoy pensando tanto en eso porque tampoco tenemos los números para analizar la única cosa que sé a donde tenemos números cuando jugamos esos interligas entre UNEFA y CONADEP yo creo que quedaban 21 partidos por UNEFA 20 por CONADEP y los dos campeones de campeonatos de campeones ULAP ganó uno por 7 puntos y Toluca ganó otro por un punto 8 puntos de diferencia en dos campeonatos entonces está pareja la competencia si hacemos en una conferencia de 12 grandes con 11 partidos eso será genial nosotros siempre queremos jugar la mayor cantidad de partidos que será posible pero también con 8 partidos pero la oportunidad de tener 3 ahí en los playoffs estoy muy feliz y solamente quiero enfocarme en el positivo que hay en ese calendario adelante Ernesto pues no vamos a hacer ninguna pausa ya por fin se pudo conectar el señor Aarón solo nos puede estar batallando casi una hora ya ahí está con nosotros Aarón ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora sí ya tenemos la palabra ¿cómo estás Ernesto? y a todos otra vez un fuerte abrazo escuchando la conversación con el coach Eric Fischer y como siempre agradeciendo toda esa disponibilidad que hay para platicar con los aztecas de la OAT Lab fíjate que yo escucho mucho eso y dos cosas con el coach Eric Fischer primero lo de las cuartas oportunidades pues es cuestión de si le han salido creo que a propios extraños algunas veces nos ha callado la boca no todas no el 100% de las cuartas oportunidades en la vida van a ser positivas pero es una filosofía de los aztecas y otra cosa que me enteré y esto lo quería yo comentar la manera en la que reclutaron yo estoy gratamente sorprendido y lo debo de decir abiertamente la manera en la que recluta el equipo de los aztecas de la OAT Lab la manera en la que platican con los jugadores cómo se les hacen las pruebas cuál es el diálogo y mira que lo escuché el coach Eric Fischer de personas que ya estuvieron ahí en el campo de entrenamiento en el mes de enero pasado pero a mí me sorprende la manera tan transparente como lo han hecho es interesante no sé qué exactamente la pregunta pero estoy orgulloso de cómo reclutamos siempre queremos hacerlo con transparencia queremos vender nuestra universidad académicamente el aspecto social cómo puede mejorar la vida de los alumnos y obviamente también la parte deportiva y el programa de fútbol americano pero vamos a hablar y yo voy a hablar directamente con el jugador con los papás cómo los voy a cochar y los voy a cochar duro no soy un hombre que siempre estoy a favor de los abrazos y que todos deberían estar felices hay hay momentos en donde necesitas una patada ahí en el trasero no literalmente solamente figurativamente pero tenemos que gritar yo soy un poquito más old school en este aspecto y nosotros por ejemplo tenemos que asegurar que estamos volviendo a la disciplina que nos hizo grande ahí en al inicio de la década o la mayoría de la década entonces también vamos a estar completamente abiertos y honestos con los programas a donde estamos reclutando no importa si es un club de FADEMAC o si es un programa que cuenta con un equipo de un programa de liga mayor porque yo creo mucho que los chavos tienen el derecho de decidir a donde quieren estudiar porque yo sé en la UDLAP no es solamente fútbol americano y hemos estado platicando por eso por casi una década también pero tenemos los números de los egresados de asegurar cuando hay gente llegando a la UDLAP si ellos completan su elegibilidad con nosotros que significa que no reproban o no tienen broncas disciplinarias ellos van a egresar entonces yo puedo sentar con los papás con los chicos con el coach del otro programa y decir si el chico quiere venir aquí él va a mejorar su vida porque él va a egresar él va a quedar campeón y él va a ser el mejor hombre y eso realmente es lo que estamos vendiendo Sí oye coach y fíjate que esa mancuerna de retana y noriega pues es letal y por ahí si le aumentabas a volver pero es una camada de jugadores que cómo renovarla cómo volver a tener ese Robin González exacto cómo tiene ese talento Así es te doy decir una cosa es que especialmente hablando de las preguntas de Merino la derrota de 2017 yo creo que fue la derrota como más dolorosa de mi carrera de mi tiempo ahí en la Wood Lab y yo creo que algo que yo hice fue pensar demasiado después de esa derrota contra Toluca porque yo estaba pensando exactamente igual ¿sabes qué? ya no tenemos Noriega no tenemos Robin González vamos a perder no tenemos Jean-Claude Madin habíamos perdido tantos jugadores y si no pudimos ganar el campeonato en 2017 es como ¿cómo lo vamos a hacer? yo hice cambios especialmente en el lado ofensivo que no he debido de hacer yo he debido de tener más fe en los otros jugadores y eso es algo que yo creo que naturalmente con la salida ya de de Retana el grande de Sebas después de la temporada de 2018 yo estoy viendo es como mira yo quiero jugar fútbol en una manera yo quiero jugar fútbol con alegría eso es lo que yo siento que hicimos especialmente entre 13 y 17 y lo que vamos a hacer es volver a jugar ese estilo es un juego muy bonito es un juego diferente quizás pero muy divertido y lo que yo tengo que hacer como coach es tener más confianza en los Ramiro Morenos en la gente que ustedes no conocen que van a subir y ser el próximo gran jugador o gran receptor y por ejemplo en eso Alfredo Linares no tengo problemas diciendo que Alfredo Linares en 2020 2021 en adelante debe romper todos los records de UNEFA en pases completos touchdowns porcentaje y lo que yo tengo que hacer es confiar en Bruno Mercado ahí como el corredor para ser el mejor que Brian Corea y no pensar en los grandes jugadores que estamos perdiendo para pensar en los grandes jugadores que tengo y si yo hice un error eso fue mi error en 2018 en 2019 entonces esos jugadores créeme tenemos talento ahí en el programa y ustedes van a ver y aprender y celebrar una nueva generación de estrellas ahí en el lugar eso fíjate que bueno abusando un poquito ahorita de que acabo de entrar en la conversación y decirte en esta situación ahorita lo que dijiste Alfredo Linares el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de los aztecas me gustó mucho el año pasado pero sabes que fue lo que me gustó más la manera en la que defendiste a tu coreback que en la conferencia de prensa un periodista local lo atacó mucho y yo creo que fue más que el cuestionamiento fue agresivo contra la institución contra la persona de este joven y obviamente pues contra el equipo de los aztecas pero el espaldarazo que le diste eso habla muy bien de ti hemos conocido a Ed Fischer a lo largo de la historia desde me parece desde que estabas en el colegio americano y cuando llegas el 13 de abril de 2009 o cuando te nombran este en los aztecas de la Udla para acá ¿cómo has evolucionado este como entrenador ¿ha cambiado tu filosofía o sigues implementando lo mismo como vienes comentándolo ahorita? Yo espero que he cambiado y yo creo que el gran cambio tuvimos como primera etapa digo yo que fue entre 2009 tomando las riendas del programa aprendiendo ahí de esa de liga mayor en México interesante algunas cosas que yo aprendí en esa temporada y la mayoría de eso es afuera del campo que dentro del campo entonces en 2010 ganando un campeonato 11 excelente temporada también pero en 2012 realmente casi tocamos fondo yo creo que terminamos 6 y 6 y yo tuve que analizar mi programa eso es cuando yo empecé con nuestro Quest for Greatness y en 2013 hasta 2017 yo creo que es otra etapa y en los últimos dos años como yo te acabo de decir yo creo que no confío no confío suficiente en los jugadores y intenté de cambiar nuestro sistema y a lo mejor nuestra filosofía un poquito entonces ya yo siento en 2020 tengo y tenemos la oportunidad de empezar de nuevo otra vez pero es más como empezando en 2013 realmente enfocando en nuestros valores nuestra misión asegurando que los jugadores entienden el Quest for Greatness y eso es lo que yo pasé todo enero, febrero, marzo haciendo con los jugadores y lo que yo vi en los primeros como semana ahí de primavera en el campo y Antonio Sandoval estaba ahí por algunos días también me encanta el producto que estoy viendo ahí en el campo yo creo que tenemos la oportunidad de ser un gran gran equipo en 2020 pero la razón por eso es porque los jugadores creen en el mensaje pero saben dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer y eso es lo más importante entonces como cualquier otro trabajo como cualquier otra relación tienes épocas buenas y malas y espero que 2020 va a ser mi mejor temporada y también quiero decir en esto gracias a mi esposa y mis bebés yo siento que estoy aprendiendo después del fallecimiento de mi hermano y mi papá de enfocar en lo bueno de la vida otra vez con mi esposa y mis bebés y cosas que nos pasan afuera del campo claro que sí nos afectan dentro del campo por los jugadores puede ser una pelea con la novia algo mal en la familia broncas en una clase entonces personalmente yo siento lo mejor que he sentido yo creo que desde el fallecimiento de mi hermano entonces eso espero que yo pueda traer esa buena vibra y el campo a mis jugadores y eso no siempre como yo dije es con un abrazo y con un beso pero es con una estructura bastante disciplinada un mensaje claro y asegurando que ellos saben que yo estoy trabajando que yo estoy preparado por ellos cada día y por el entrenamiento así es oye entonces a la salida de Diego Ruiz obviamente ahora es Alfredo Linares tu proyección de coreback titular así es y Diego yo creo que el reportero realmente estaba cuestionando a Diego el año pasado y lo quiero Diego mucho entonces eso es algo es un jugador que realmente fue un placer de coacharlo por siete años eso y él ya ha convertido en un amigo yo lo respeto mucho y fue un gran gran persona gran gran líder y un gran jugador entonces ya toca Alfredo Linares y la gente olvida que Alfredo Linares fue coreback titular por siete ocho partidos en dos mil dieciséis cuando ganamos nuestro último campeonato nacional él ha ganado a Tigres él ha jugado grandes grandes partidos aquí en la liga mayor de México y honestamente cuando yo vuelvo a hablar de los grandes corebacks que hemos tenido aquí en la Wood Lab con Chino Alonso Gustavo García Norman Diego Ruiz el chico que tiene más talento de todos es Alfredo Linares entonces ya es tiempo por él él está más que listo es más que capaz y si él toma buenas decisiones adivinando cuándo debe arriesgar como Marino está diciendo sobre yo tenemos que averiguar cuándo vamos a arriesgar cuándo vamos a tomar lo fácil vamos a estar bastante bien este año Alfredo Linares va a ser el próximo gran coreback yo creo por los estecas y por último dejándoles la palabra aquí a mis compañeros es que me guardé un poquito este también el pensar en tu staff de cocheo es pequeño es reducido el staff a comparación de los demás equipos de la liga mayor no sé cuántos miembros contaré ocho o tendré que revisar pero creo que son un staff muy reducido obviamente están bien cobijados y esto no podría ser tan poco posible todo lo que se ha hecho en esta década sin el apoyo del rector Luis Ernesto Derbez no así es y créeme si tenemos cuando hablas del staff tenemos el staff más chiquito de la liga mayor y eso es algo que nos ha servido por muchos muchos años tenemos ocho en total pero son coaches excelentes y es una cosa que hay gente que han estado conmigo desde 2009 hay gente que han estado ahí antes de que yo llegué como José Manuel Garnuño y Oscar Sánchez entonces yo me gustaría parte de mi trabajo ahí como head coach es buscar los suelos mejores que puedo por mis asistentes y gracias al doctor Derbez cuando ustedes hablan del apoyo que nosotros recibimos yo digo que yo estoy muy afortunado porque yo trabajo por mejor universidad del país pero tenemos mejor universidad porque yo tengo mejor rector del país entonces todo eso es posible por doctor Derbez entonces aunque tenemos ocho en staff yo estoy bastante bien con esto y tenemos nuevos coaches este año que están haciendo excelente excelente papel que fue jugador para nosotros receptor ya está coachando los linebackers y él ha traído una energía excelente a nuestra oficina estoy sonriendo ahorita pensando en él y también el regreso de Héctor del Águila que fue coach con nosotros hasta no recuerdo qué año yo creo que hasta 2012 se fue al Instituto México en Tijuana ganó un campeonato ahí se fue a Querétaro fundó ese programa al nivel de Conadep Liga Mayor nos llevaba a dos juegos de campeonato ahí después de no haber ganado un partido en el programa y él ha vuelto a coach a coach a nuestra línea ofensiva entonces la oficina está trabajando bastante bastante bien perdimos dos excelentes coaches en Brian Guzman y Remy entonces está también estoy pensando en eso he tenido la buena fortuna de tener excelentes coaches como Héctor Palacios como Ryan Guzman como Ángel Carrillo como Sergio Simón Hernández Carlos Fisher y si estoy olvidando algo alguien lo siento pero estoy muy orgulloso que estos coaches han tenido la posibilidad de ir a otros programas ser coordinadores o head coaches entonces eso es algo somos poquitos trabajamos fuertes pero está funcionando para nosotros en la Wood Lab nada más la experiencia en cuanto a coach antes de México ¿habías coachado high school en Phoenix me parece? sí yo coaché tres años en Phoenix después yo fui a Venezuela por un año en 97 estaba en Venezuela en 97 98 y volví y coaché cuatro años más de la prepa ahí en Arizona fui a Barcelona por dos años y coaché una temporada con los dragones de Barcelona y después de eso es cuando yo llegué aquí a colegio americano y eso fue una aventura que yo pensé que iba de hacer por dos años aquí en México y ya no sé si escuchas la na llorando un poquito pero 15 años más tarde ya te sabes el libro racional así es yo tengo mi esposa estoy bien feliz aquí con dos bebés mexicanos entonces siento como un hombre bastante bastante afortunado compañeros aquí está el coach Fisch voy a mandar rápidos saludos para la gente que nos está viendo y continuamos con esta entrevista Abel Murrieta al coach Vale Muñiz hasta Salquillo a José Luis Chávez también les manda saludos desde Veracruz Iker Ayala saludos coach Eric Fischer Fred Galo felicidades coach Fischer por siempre estar innovando en el fútbol saludos Rodolfo Bono saludos coach a José Fernando González también a Claudia Flores saludos a Diego Bedoya ex Azteca también uno de los jugadores de impacto muchos jugadores coach ya ahora en una etapa profesional ¿no? No así es y profesional ahí en el campo profesional afuera del campo trabajando y me encantaría mandar saludos a Diego Bedoya también tuve una excelente plática con él hace como tres o cuatro semanas a él yo te quiero también mucho estoy orgulloso de ti y espero que vas a tener la oportunidad de probar en Canadá y jugar en Canadá y después en el NFL porque todavía yo creo que tú puedes lograr esto también a Bono Coach Bono hablando con nuestro staff de cocheo es un otro ejemplo de este año él ha brillado este año en 2019 realmente no tuvo mucha oportunidad de cochar y en 2020 él tiene responsabilidad y está mostrando su calidad dentro de nuestro programa exactamente igual que muchos de nuestros jugadores jóvenes entonces saludos a todos los aztecas que están escuchando entre ellos también está Eduardo Hernández los hermanos Galván también están conectados Arturo Galván fuerte abrazo es que no sé si sea papá hijo pero bueno a la familia Galván un fuerte abrazo a Vladimir Robles a Eduardo Reza Gilberto Aguirre le manda saludos Coach Fischer y saludos desde Pachuca también a Irving Manuel Coach una pregunta que nos hace aquí Abel Murrieta bueno una pregunta que le hace a usted es usted quien manda las jugadas a la ofensiva o alguien más las manda yo mando las jugadas pero también el quarterback tiene la oportunidad de hacer cambios eso es algo que si queremos dar la libertad al quarterback él está jugando entonces él siempre puede ser de over solamente quiero que él es correcto cuando lo si él cambia la jugada él debe ser correcto eso obviamente la única la única constante que elija la mejor jugada la jugada correcta que tenga una buena lectura así es y esa es parte que hacemos en video juntos entre la semana y normalmente lo que queremos hacer es tomarlo fácil si la defensa está regalándonos algo queremos tomar esto pero también hay ciertas cosas que si la defensa hace algo uno o dos tres cosas uno o dos o tres veces al partido y queremos aprovechar y por ejemplo en 2016 yo recuerdo que hablando contra Tigres tuvimos una jugada particular contra double corner blitz ellos gustaban blitzear ambos corners y Alfredo Linares como freshman lo vio él cambió la jugada a lo que habíamos practicado entre semana y lanzó el touchdown a Humberto Noriega entonces si el quarterback muchas veces el quarterback cuando ves un touchdown a lo mejor el quarterback ha mandado esta jugada no yo perfecto pues vamos a darle la palabra de nuevo ahorita empezaremos con Héctor Marino pero le quiero presumir mi playera a ver si se alcanza eso eso me gusta tenemos de todo estamos en la producción mira aquí estamos del 2016 justamente en el templo del dolor antes de darle la palabra a Héctor Marino díganos su mejor recuerdo de esta temporada 2016 donde se coronaron campeones coach en serio 2016 mejor recuerdo tan revuelto pero te digo mejor recuerdo y espero que no lloro ahorita pero después del partido contra Monterey en casa en el templo del dolor del campeonato de Cone Depp antes de ganar ese partido de ir a jugar contra Nueva León hablando con mi hermano y estaba batallando cáncer de cerebro después y hablando con él por como una hora y él quisiera todos los detalles del partido él estaba preguntando por qué fuimos un cuarto down desde como ayer de 23 entonces la oportunidad de compartir esa victoria con mi hermano yo creo que fue lo mejor que yo recuerdo de esa temporada y en términos de fútbol de eso la jugada de Humberto atrapando un cuarto down y después el touchdown de Robin González en la esquina con Diego Ruiz haciendo como el giro de 360 en el pase si eso excelente estoy ya soniendo con una lágrima en mi ojo ahorita pero fue una excelente excelente etapa de la vida muchas gracias coach vamos contigo Héctor Marino y la gente que nos está siguiendo vía Facebook manden sus preguntas para hacérselas al coach Eric Fischer Eric nuevamente tengo el micrófono y escucho que estás contento con la reunificación de Conadeip y Onefa yo estoy saboreándome algunos encuentros realmente saboreándome y espero que se puedan dar con toda esta contingencia sanitaria yo tengo mis juegos que espero Eric en este 2020 ¿cuáles juegos son los que tú esperas mayormente y por qué? Primer partido de la temporada el 12 de septiembre contra Toluca porque es el primer partido es el próximo partido y solamente estamos enfocados en eso yo sé que tú quieres escuchar qué partidos pero no puedo hablar con eso porque tenemos que enfocarnos en paso a paso entonces realmente estoy emocionado por todo el calendario pero lo que estamos enfocados más que nada es nuestra preparación y ya como tuvimos que cancelar el partido de la primavera contra UVM el próximo equipo que vamos a enfrentar va a ser ahí Tectoluca es un rival muy familiar pero ya con caras diferentes con Héctor Palacios y Brian Guzmán ahí cocheando su ofensa defensa entonces va a estar una batalla de familia que también otra vez va a estar bastante divertido pero todos los partidos que vamos a jugar contra los equipos que han sido en UNEFA los últimos 10 años cuando estuvimos en Córdoba pues estoy bastante emocionado por esos partidos también y supongo supongo que ya te voy a dar un poquito lo que quieres un estadio a donde me encanta jugar es estadio 68 estadio olímpico de la Ciudad de México la historia que hay ahí solamente hemos jugado una vez que fue en 2016 pero es un honor de poder ir a CEU y jugar en la Ciudad de México y siempre siempre en los Olimpiados de 68 obviamente la palabra me cuesta estar tan loco antes toda esta historia de México me fascina entonces eso me conecta aquí con el país cada vez que vamos a CEU para jugar ahí Otra pregunta antes de que cambie el micrófono mi querido Eric la situación sanitaria es indefinida lo platicábamos ahorita fuera del aire no sabemos qué va a pasar dos cosas una tú ventilas el riesgo de que afecte la temporada de Lega Mayor ya sea en duración o en suspensión y otra estás teniendo algún tipo de previsión en tu programa porque el americano es muy exacto es muy de tiempos es muy de momentos hay primavera hay verano equipan estás tomando providencias en eso eso es eso es algo que tenemos que entender es que no tenemos control de esa situación entonces no deberemos intentar tener control qué podemos hacer es mantenernos en casa y cuidar nuestras familias cuidarnos nosotros mismos entonces eso ha sido un mensaje de nuestro rector por mucho tiempo y eso es algo el doctor de Reyes ha estado adelante de eso por meses nosotros hemos estado recibiendo notificaciones desde el doctor de Reyes hemos tenido un plan desde enero por esto entonces no estamos sorprendidos hemos tenido la oportunidad de planear de preparar esperamos que no perderemos nadie eso es algo viendo los números al nivel mundial viendo los números de nuestro vecino de norte de los Estados Unidos obviamente estoy un poquito asustado quizás es la palabra preocupado y solamente quiero que mis jugadores mi staff toda la comunidad de la UDLA y toda la comunidad aquí en México que estamos sanos y que contamos con los recursos necesarios para mantenernos sano y seguro eso es número uno entonces lo que va a pasar con fútbol americano nosotros seguimos ahí conjuntos yo estoy juntando con los quarterbacks mandamos video a través de Huddle estamos ahí conjuntos ahí con el apartamento de deportes y también los jugadores están haciendo como rutina en casa entonces no es igual pero es igual por todos es la cosa entonces cada equipo estamos en el mismo barco entonces si tenemos la oportunidad de jugar en septiembre adelante porque ningún equipo va a tener una ventaja sobre el otro el otro equipo todos estamos entrando iguales entonces yo creo que vamos a jugar un gran papel en unir y reactivar nuestras comunidades si podemos jugar en frente de aficionados entonces algo que escuché la semana pasada y no sé si es cierto yo creo que ustedes tienen mucho más mucho mejores fuentes adentro que yo pero que UNEFA está pensando en que vamos a mover la temporada hasta el segundo semestre y si eso es lo que tenemos que hacer yo creo que eso es lo que deberemos hacer no es un momento hoy en día de tomar esa decisión pero no hay ninguna razón que no pudiéramos jugar en febrero que estamos programados de empezar en 12 de septiembre pero el calendario está tan bueno tenemos la oportunidad de estamos reunificando UNEFA lo que yo espero y cuando yo escuché eso aquí bien que UNEFA realmente está enfrente de eso están pensando están planeando y tienen un plan porque nosotros podemos empezar en febrero y honestamente después de pensar en eso es como no no será nada mal porque si pudiéramos ahí volver en agosto volver a entrenar hacer gimnasio pudiéramos tener ese semestre para preparar los chicos pudieran tener sus vacaciones de diciembre normales y todos tendríamos más o menos un mes de entrenamiento de vuelta en enero antes de que jugaremos si eso es cierto o no no tengo ninguna idea pero cuando yo escuché eso no es una mala idea no tuvimos que preocupar por el clima pero solamente quiero jugar yo quiero una temporada y estamos esperando que va a suceder en septiembre pero salud de los jugadores de los aficionados de los coaches es lo más más importante gracias muchas gracias coach juan carlos garduño estamos ya listos también para tus preguntas así que te cedemos la palabra para el coach eric fisher coach cambiando diametralmente de tema de pandemia yo ayer le pregunté al coach 75 becas del roster de liga mayor no es excesivo tener ventajas sobre los demás equipos el coach anterior dio su punto de vista me gustaría pensar en el suyo si 70 becas tener todo el roster de becados es sacar ventajas sobre otros equipos cuál es su opinión obviamente es una postura interesante la que usted va a tener porque muchos amigos aficionados de escuelas públicas como que están como sacados de onda como que creen que si es cierta ventaja algunos no todos verdad cuál sería su punto de vista coach te perdí por un segundo pero yo creo que la pregunta fue si 70 becas y por lo que nos dan ventajas sobre las escuelas públicas si es correcto coach ah ok honestamente no yo creo que la realidad si hay ventaja ok la realidad es que nosotros estamos en desventaja estamos reduciendo nuestros números hemos jugado con 75 becas ahí en ConeDev por 10 años y hemos tenido derecho a un roster de 85 y cuando ves la diferencia entre un programa privado y un programa público un programa público no tiene ningún límite aunque 100% de sus jugadores realmente están becados que significa que ellos van a estudiar en la universidad gratis que ellos tienen todas las cosas que reciben ahí en nuestra universidad y normalmente o no normalmente pero en muchos casos hasta que pueden recibir más en cuestiones de comidas hotelería y cosas así entonces una escuela pública va a tener normalmente un equipo de intermedia también y no tiene límites entonces en mi programa por ejemplo yo voy a tener 70 máximo 70 pecados a lo mejor yo voy a poder entrenar con 85 pero en la escuela pública como yo tengo entendido ellos pueden tener arriba de 150 jugadores en su programa de liga mayor incluyendo lo de intermedia porque estamos hablando de chicos que realmente ya han terminado con la prepa entonces yo creo que honestamente las escuelas públicas tienen una ventaja sobre las escuelas privadas en ese aspecto Coach pero hablamos en uno de prácticas que tienen a los jugadores cerca del campus hay chicos de escuelas públicas que tienen que trasladarse de un punto a otro por una hora a eso me refería en las condiciones en las que se encuentra un jugador en eso no sé bastante bien cómo está por cada escuela pública cada programa tiene una dinámica diferente algo que realmente sí yo creo que nos ayuda nos ha ayudado históricamente en UDLAP es cuando tuvimos todos los jugadores viviendo adentro de campos ya los jugadores de maestría viven afuera y honestamente sí eso nos ha afectado lo ha hecho un poquito más difícil de generar la unión entre esos jugadores esos alumnos y los que viven adentro de campos entonces cero ideas cómo será ahí en por ejemplo pero yo puedo imaginar viviendo en la ciudad de México por cinco años yo creo que sí puede ser mucho más complicado por alguien en la ciudad de México porque sabemos de cruzar la ciudad en hora pico puede costar 90 minutos dos horas pero también yo digo Águeles Blancos Águeles Blancos y Burros Blancos encontraron la manera de hacerlo entonces no es para hacer excusas o pretextos no sé cómo lo hicieron pero Burros Blancos y Águeles Blancos los dos polis tuvieron excelente equipo Burros Blancos salieron campeones este año pero yo creo que mejor pregunto por ellos cómo lo hacen pero no sé si realmente es una ventaja o desventaja para nosotros en ese aspecto la cosa diferente es todos los nuestros están estudiando nuestra universidad contamos con como 10 mil alumnos entonces nosotros entrenamos entre uno y tres cada tarde o la mayoría de las tardes eso significa que yo voy a faltar gente cada entrenamiento porque ellos tienen que estar en clase entonces a lo mejor las escuelas públicas quizás estoy equivocado quizás ellos están entrenando con 100% de sus jugadores pero no hay un día a donde nosotros estamos entrenando con 100% de los jugadores por el tema de clase que ellos no pueden tomar ellos tienen que tomar una clase entre una y las tres cada programa tiene cosas buenas malas o difíciles y es nuestro trabajo como head coaches para hacer lo mejor con lo que tenemos está de acuerdo en regular el número de prácticas coach lo comentaba el coach el terminando ayer que es complicado regularlos pero nada nosotros en CONDEP lo hemos hecho lo hicimos por años tenemos cierta cantidad yo creo que es 18 y nunca hemos llegado a eso en primavera o verano que estamos equipados entonces tampoco creo que si estás hablando durante la temporada no creo porque no conozco un equipo que está entrenando más que tres días a la semana durante la temporada realmente tienes que descansar y no creo por ejemplo nosotros quizás nosotros entrenamos yo creo que nosotros entrenamos menos en el campo que cualquier otro programa ahí de liga mayor pero intentamos pasar más tiempo ahí en el gimnasio y ahí en la pista entonces cada programa decide lo que quieren hacer pero equipados nosotros pasamos bien poquito tiempo equipado y en CONADEP fue un máximo de 18 prácticas al final de la temporada hasta que iniciaba las prácticas de agosto equipado podemos generar esto podemos ponerlo de acuerdo yo creo que realmente fácilmente gracias coach adelante perfecto ahí está muchísimas gracias juan carlos muchas gracias coach le manda saludos jose fernández gonzález carrillo dice las clínicas de afcam no las dejen de hacer que estuvo en 2013 me parece que se han continuado haciendo coach ha ido delegando pero se han continuado haciendo realmente ya no estoy ahí no tengo la presidencia ya simón hernano es el presidente de afcam méxico entonces tendrían que preguntar a él cuál es su plan por afcam en 2020 y adelante ahí está felipe bertrán manda saludos y dice se dirán muchas cosas del coach fisher de los aztecas de la udlap pero desde el punto de vista de un aficionado siempre ha sido muy divertido verlos jugar y los partidos se viven intensamente desde la tribuna ay que bien vivimos intensamente desde el campo también entonces ese es el el pasión de de juego ahí está aaron soriano te damos la palabra gracias neto fíjate que estaba revisando ahorita lo que lo que estaban comentando también del calendario y se me hace verdaderamente atractivo de las ocho semanas de temporada regular que están para este 2020 del equipo de los aztecas de la udlap son cinco partidos contra equipos que que pues son de unefa en esta reunificación que es la semana dos de la semana dos a la semana seis es contra equipos de unefa estaba observando es contra potros eh contra tigres águilas blancas y burros que los reciben allá en el en el templo del dolor semana con semana pegadito semana cuatro y semana cinco y visitan ciudad universitaria en la semana seis me parece muy atractivo lo que lo que bien mencionas de de este de este calendario y y es y pues es otra cosa no a respirar y a pensar en esta unificación de la cual pues muchos estábamos hablando que yo recuerdo cuando la última temporada de de este de la cuando se fue la separación yo le pregunté a Eric Fisher en una entrevista en la en la radio ahí en touchdown le decía Eric este te vas a ir a con o te vas a UNEFA todavía no tenían la decisión en qué se en qué se derivó esa decisión porque a mi punto de vista el que la UDLA se haya ido a con ADE fue lo que le dio esos diez años de vida de ver otro color distinto que no fuera el azul y blanco sí y realmente no sé si queremos volver a a retocar ese tema yo creo que creo que he contestado eso y ya estamos de vuelta a UNEFA entonces queremos ser positivos 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 pero en 2010 y en 2010 honestamente no siento que nosotros salimos yo siento que nos forzaron para salir la intención nuestra fue quedar en UNEFA pero realmente pusieron condiciones a donde no pudimos quedar eso se quedó en el pasado ya somos de vuelta en UNEFA somos orgullosos de estar en UNEFA felices de estar en UNEFA entonces mejor que que enfocamos ahí en 2020 en adelante y tienes toda la razón preparando por esos partidos es bastante emocionante porque sí como coaches tenemos que preparar por equipos que no conocemos bien y la última vez que yo vi potros yo estaba coachando colegio americano entonces bastante bien recuerdos pasando ahí a JJ Pichardo su estadio sí muy buena gente ahí muy buena gente ahí en Toluca que siempre nos recibieron bastante bien cuando yo estaba con colegio americano entonces yo tengo mucho respeto por ese programa y estoy emocionado de empezar esos partidos con contra ellos y va a estar bastante divertido esa temporada preparando por Politécnico por la UNAM por Tigres por por otros grandes grandes programas y también grandes universidades grandes instituciones educativas cosa que agradecemos que el fútbol esté unido y que podamos ver estos partidos como bien lo mencionas imagínate muchos años sin que estos equipos se pudieran enfrentar a los aztecas de la UTA y viceversa por otra parte y también tratando de de pensar un poquito en en lo que habías hecho y conocerte un poco más Eric estuviste con Marcos Girless ayudándole cuando era aquella etapa del reclutamiento de la NFL Europa porque sé que compartían juntos una habitación ahí en la Condesa así es así es realmente eso es como yo tuve la oportunidad de conocer la UDLA yo estaba trabajando en un clínico realmente un try out un combine con él ahí en la UDLA y eso es cuando yo entré al campus yo estaba wow no sabía que ese existía aquí en México me cayó enamorado con la universidad y gracias a cierto punto gracias a Marcos yo tuve la oportunidad de entrevistar por la trabajo ahí en la UDLA que bien les regreso les regreso compañeros el micrófono perfecto Aaron muchísimas gracias coach pues ya para ir cerrando porque ya también tenemos ya cerca de hora y media y el coach ahorita está de papá le tenés acuerden que está 100% de papá exactamente yo creo que mi mujer me va a matar por hablar tanto y ya ya para ir cerrando coach obviamente agradecerle el tiempo que nos ha dado te cedo la palabra Héctor Marino últimos comentarios para ya dejar descansar al coach Eric Fischer descansar no yo voy a volver a cambiar pañales y preparar comida yo creo Eric muchísimas gracias aprecio mucho tus palabras tu tiempo sabemos que tienes muchas actividades y lo agradezco mucho mi última pregunta y la hago constantemente porque parece simple y a mí se me hace que habla mucho de nosotros quiero que te pongas Eric te invito a que tu mente llegue al último día del último juego que juegue aztecas en el 2020 tú ponte donde quieras como quieras cómo se ve el coach Eric Fischer en el último juego del 2020 feliz contento jugando en cuarto down ganando un campeonato nacional eso es lo que yo veo rodeado por un grupo de hombres que respeto que admiro mucho que es mi staff de cocheo los jugadores doctor Derbez y todos los staff ahí de de deportes con Belén Carrasco y Mary Carmen Palafox pero así es es que el plan para nosotros yo estoy visualizando a un campeonato aunque estoy enfocado en el día a día la preparación por esto pero eso es donde queremos terminar eso es donde vamos a terminar coach Eric Fischer un abrazo muchísimas gracias nos vemos en la temporada yo le estoy esperando con ansia y quiero ver a los aztecas muchas gracias un abrazo también Juan Carlos Garduño te cedemos la palabra últimas impresiones de esta entrevista coach un abrazo y bueno quisiera comentarlo más bien solicitarle qué les diría a los jugadores que en este momento están pasando por una situación como la que todos estamos pasando en la pandemia unas palabras de aliento a un líder del fútbol americano de los mejores equipos del país de las Américas Puebla qué palabras de aliento nos puede dar en este momento a los que estamos confinados en este momento un líder de opinión que es usted coach Eric Fischer realmente es que utilizar su tiempo we say wisely utilizar su tiempo como un sabio entonces tienes opciones puedes quedar en la casa y estar vago haciendo nada o puedes trabajar en ti mismo puedes utilizar ese tiempo para ser la mejor persona que puede ser y eso es algo que realmente estoy haciendo ahorita tratando de analizar cómo trato mi mujer cómo trato y relaciono con mis hijos pero también con mis coaches con mis jugadores entonces por esos jugadores fútbol va a volver que ustedes ni importa si estamos hablando de infantiles de juveniles liga mayor ustedes van a jugar un gran papel en reunir sus comunidades la gente van a querer y necesitar salir y ver ustedes jugar porque vamos a convivir con nuestras amistades otra vez en el futuro y algo que ellos quieren y nosotros queremos es fútbol americano entonces tienen que preparar ustedes mentalmente para volver ahí al campo para también preparar sus almas preparar sus seres y siempre y siempre está basado en ser la mejor persona que puede ser entre ya están ahí en casas utilicen el tiempo para para meditar para pensar y enfocar en ser mejor persona que puede ser día a día ahí está juan carlos muchas gracias juan carlos muchas gracias coach no muchas gracias a ustedes ha sido libre gracias coach un abrazo no igualmente un abrazo a todos y ha sido divertido de sentar y platicar no solamente sobre fútbol americano con ustedes pero hablar sobre la vida y eso es algo muy muy importante fútbol es lo que nos une aquí en la vida pero la vida es la cosa más importante qué tipo de hombre somos qué tipo de personas y cómo vivimos la vida y fútbol nos ayuda a ser un mejor hombre mejor persona aaron soriano aaron soriano ya tus últimas impresiones de la plática que acabamos de tener con el coach eric fisher sí fíjate que hemos tenido muchas pláticas que el coach fuera de fútbol y ahorita viendo y agregándome a la pregunta que le hizo héctor que le hizo también juan carlos yo nada más quisiera terminar preguntándole al coach eric fisher en estos días en tanto mover cajones acomodar cajas este abrir baúles no lo sé si se ha encontrado con algún objeto que le haya movido el sentimiento a mis hijos cada día en el serio la oportunidad de estar con mis hijos y jugar con ellos horas y horas y horas ya tenemos los fomis ahí en el piso hemos generado como un lugar especial por ellos ahí en el jardín y de estar en casa cuando mi hijo está aprendiendo de caminar y de cacharlo y ver su sonrisa de cambiar los pañales de mi hija y alimentarla muy pocos hombres tenemos la oportunidad de vivir así con nuestros hijos con nuestras esposas de pasar ese tiempo en casa entonces eso es lo que yo veo cada día estoy súper afortunado de despertar con la mujer que amo con bebés que amo extraño mis papás porque ellos están aquí en méxico pero ni estamos viendo ellos estamos en casa casa ellos también probablemente valorando la gran vida la gran familia que tengo yo y en serio todo el mundo dice cuando conviertes en papá la vida cambia y si se ha cambiado para mí muy positivamente entonces si los objetos que yo vea veo día tras día hora tras hora son mi esposa y dos bebés y los tres me están llenando con con alegría gracias eric un fuerte abrazo para ti para tu familia y estaremos hablando de fútbol ya en la temporada no muchas gracias a tiaron y espero que antes de la temporada porque yo creo que vamos ese mes más o más entonces ya si ustedes quieren podemos platicar otra vez porque si también extraño extraño fútbol americano correcto claro que sí le ponemos fecha gracias eric perfecto coach pues ya para cerrar yo nada más la última pregunta es contra quien iba a ser su spring bowl well spring bowl estaba ayer entonces estaba planeado pactado contra vm lomas verdes ayer y obviamente no lo pudimos jugar entonces ya el próximo partido nuestro calendario es tectoluca el 12 de septiembre y a lo mejor vamos a tener un scrimmage contra texen pero no he hablado con simón últimamente entonces yo voy a aprovechar de mandar un saludo a simón y su familia espero que que vos cami a silvio están sanos seguros en casa saludos a tus papás simón y también para ti ernesto y a ron y todos allá espero que ustedes están seguros sanos en casa gozando de ese tiempo con la familia y les mando abrazos a todos le voy a mandar saludos coach de la gente que se ha reportado vía redes sociales rápido arturo galván nuevamente kicker de los aztecas de los up lalo retana también el coach mike cantú rogelio velarde eduardo hernández desde canadá también saludos al coach fisher y gracias por darme una oportunidad y el coach black y acuña también saludos al coach eric me quedé esperando su llamada saludos abrazo hay excelente y black si entiendo entiendo pero saludos a todos y especialmente esos jugadores a me da muchísimo gusto de escuchar de gente que siguen en nuestro programa pero tampoco y también que no están en nuestro programa y cada uno de ustedes han tenido un impacto positivo en mi vida y espero que que yo les haya ayudado un poquito también entonces a todos un gran gran abrazo a arturo galván aunque yo sé que no puedes ahí en casa rogelio un abrazo para ti tu familia y obviamente los retana eso es lado pero jerry también ya a sus papás ya para cerrar antes de que se nos olvide al licenciado óscar lópez autoridad de conadá y un fuerte abrazo también les manda saludos a todos hay excelente a oscar y espero que él yo sé que él está seguro y sano y feliz ahí con su esposa y ellos en casa también perfecto muchísimas gracias coach muchas gracias a todos los que estuvieron conectados un fuerte abrazo el día de mañana estaremos a las ocho de la noche en sintonizándonos con el coach enrique zárate para hablar de fútbol muchas gracias coach y esperamos estarnos saludando muy pronto vale gracias a ustedes y hablamos pronto hasta luego muchas gracias a todos un fuerte abrazo vamos aztecas